¿Por qué el Bitcoin subió tanto a pesar de su alto riesgo? Cuatro años demoró el líder del mercado de las criptomonedas para dejar atrás la barrera de los 100 dólares, y desde entonces ha despertado a la vez fuertes pasiones y escepticismo. El grado de polarización entre los inversores ha sido tal que bien puede ser un criptodisípulo o un fuerte detractor. Como muestra el dominio en Internet, 99 Bitcoins, en su sección Bitcoin Obituaries, ha contabilizado las veces que un artículo en Internet o medios tradicionales ha declarado la muerte del Bitcoin, y en diciembre del año 2020 registraba 393 obituarios. El más antiguo es del 15 de octubre del 2010. A lo largo de los años, el Bitcoin ha batallado intensamente contra su volatilidad, la desconfianza y el fuerte recelo de parte de los grandes inversores tradicionales. En el año 2017, el Bitcoin registró una escalada histórica. En 2018 se desplomó y se le llamó el invierno criptográfico, el cual se prolongó por buena parte del año 2019. Pero el 2020, como bien sabemos, un año excepcional, trajo la locura al mundo de la criptodivisa. El 1 de enero del año 2020, el BTC se situó en 7.230 dólares, y al cierre del 30 de diciembre, su valor fue de 28.711 dólares. Cuadriplicó su valor. Y el rally del BTC, aún con fuertes fluctuaciones continúa, en los primeros días del 2021 está rompiendo hitos nunca vistos de 40 a 45.000 dólares por criptodivisa. Te preguntarás por qué, qué ha provocado esta locura, por qué el BTC ha subido tanto a pesar de su riesgo y volatilidad. Pues quédate con nosotros y conoce las razones. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. A diferencia del oro, que es el tercer activo de reserva más alto que poseen los bancos centrales, no puedo imaginar a los gobiernos, los grandes inversores institucionales, corporaciones o las empresas multinacionales usando el Bitcoin. Estas han sido parte de las palabras de Ray Dalio, el fundador y presidente del fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associates, el pasado 17 de noviembre del año 2020, tras analizar el comportamiento del BTC a lo largo del año. Ni siquiera Dalio pudo suponer que el BTC daría el salto de los 10.700 dólares en octubre 2020 a los 28.000 en diciembre de ese mismo año. Como él, aún piensan muchos grandes inversores y estrategas del mercado bursátil tradicional, pero esa visión ha estado cambiando tímida y gradualmente. Y es que por años, el Bitcoin ha sido asociado casi exclusivamente con los minoristas, llamados criptodiscípulos o criptoentusiastas, y a su lado, los llamados inversores especulativos, quienes se han sentido atraídos por el BTC después de su rápida apreciación entre 2011 y 2013. Se considera que, en conjunto, fueron los responsables del rally del Bitcoin del 2017, pero en 2020 las circunstancias han sido muy distintas. Sin más preámbulo, estas son las razones que juntas podrían explicar por qué el Bitcoin ha subido tanto en los últimos meses. La crisis de la primera moneda de reserva Este segmento podría ser muy largo, pero resumamos. Antes de 1971, cualquier emisión de moneda en los Estados Unidos estaba garantizada de forma directa con las reservas de oro y otros refugios de valor tangibles, de manera que podrías acercarte a cualquier banco de la Reserva Federal y cambiar tus notas de crédito. En agosto de 1971, Richard Nixon declara la inconvertibilidad del dólar en oro. Con ello, la primera moneda de reserva del mundo pasaría a ser dinero fiat, es decir, dinero fiduciario, sin una contra-garantía más allá que la confianza en el gobierno. Desde el año 1975 y hasta antes de los cierres por confinamiento, en marzo del año 2020, la oferta monetaria de dólares en circulación, o M1, aumentó de 273 mil millones a poco más de 4 trillones, o 4 millones de millones de dólares. Pero lo alarmante del asunto es que desde marzo hasta el 30 de noviembre del 2020, el agregado monetario en dólares pasó de 4 a 6.5 trillones, más del 50% del agregado monetario M1 en dólares se generó en 2020. La razón, la ley CARES, el paquete de ayuda económica propuesta por el Congreso de los Estados Unidos y refrendada por la administración de Trump el 27 de marzo como auxilio a la crisis económica producto de la pandemia. Con ella se aprobó la emisión de casi 2.4 trillones de dólares bajo forma de ayuda directa a individuos y hogares, y en menor proporción créditos condonables para las pequeñas empresas. Pero no paró allí. En la noche del 27 de diciembre del año 2020, la emisión de otros 900 mil millones estaba siendo autorizada vía extensión. En síntesis, en el año 2020, la masa monetaria creció a un nivel exponencial nunca antes visto, y apuntaba a una economía severamente golpeada que no está en condiciones reales de absorber esas emisiones. Bajo la ley de la oferta y la demanda, la conclusión es simple. El poder adquisitivo del dólar se ha deteriorado en 2020 a niveles, incluso, superiores a los de la Gran Depresión, y enormes masas de dinero han buscado desesperadamente protección en cualquier refugio de valor. De manera que las emisiones masivas de dinero han creado estampidas de individuos e inversores que buscan protección de sus activos contra la devaluación y la inflación, y esto tiene un fundamento. Para protegerse contra esta pérdida del poder adquisitivo, los inversionistas buscan vehículos de inversión que los resguarden, ya sea el mercado de acciones, el oro, otras piedras y metales preciosos, y evidentemente, los criptoactivos, donde el Bitcoin es el rey. Ahora, ¿qué decir del oro frente al Bitcoin? Los más ortodoxos van por el oro. El metal precioso ha sido por generaciones objeto de refugio y reserva de valor. Pero entre la segunda y tercera semana de noviembre del 2020, y muy coincidente con el anuncio de Pfizer-BioNTech sobre la vacuna y su efectividad, el oro experimentó una caída del 10%, pues la onza Troy pasó de 1.952 dólares a 1.770 dólares americanos. Y, aunque se recupera lentamente a la fecha de producción de este video, aún faltaba camino para alcanzar el máximo de agosto del 2020, de poco más de 2.070 dólares la onza. Para que tengamos una referencia, la revalorización del oro en 2020 fue de 24.8%, la del BTC fue del 310%. El Bitcoin tal vez tenga una mayor volatilidad, pero la tendencia a la alza en el largo plazo está claramente marcada. El oro, como bien sabemos, es un recurso finito, pero no podemos verificar con total certeza cuánto existe o existirá. Y aunque suene absurdo, el oro existe en el espacio, y algún día, la tecnología avanzará tanto que podrá extraerse fuera de la órbita terrestre o incluso en la Tierra, vía alteración nuclear. Aunque los más escépticos se rasgan las vestiduras, aquí el BTC marca diferencia. Desde los orígenes de la criptomoneda, en su avanzado código está escrito cuántos BTC existirán, un total de 21 millones de unidades. En promedio histórico, hasta mayo del 2020, se minaban unos 144 bloques por día, a razón de 12.5 BTC por bloque. Es decir, aproximadamente unos 1.800 BTC diarios se añaden a la oferta de la criptomoneda. Al cierre del 2020, se habían minado unos 18.8 millones de BTC. En síntesis, podemos verificar con certeza cuántos BTC hay en circulación ahora y cuántos habrá en el futuro. Eso hace que Bitcoin sea uno de los muy pocos activos que podemos demostrar que tiene una emisión definida y finita. Aquí podemos vincular la siguiente razón por la cual el Bitcoin ha subido tanto, el HAVEN. El HAVEN o la reducción a la mitad Para entender la particularidad del HAVEN o reducción a la mitad de la generación del BTC, hay que hablar de la tecnología subyacente, de la cadena de bloques o blockchain y de la minería. La blockchain funciona básicamente a partir de una red de supercomputadores interconectados que, bajo un código común, descifran potentes algoritmos y confirman las operaciones agregando nuevos bloques a la cadena. Todos los nodos guardan en su haber el historial completo de las transacciones de la cadena, en un archivo denominado Libro de Contabilidad Distribuida. Si alguien malintencionado quisiera alterar el sistema, tendría que hackear los más de 10.000 nodos a nivel mundial de manera independiente. Esto agrega una seguridad casi infranqueable a la red. La minería es la recompensa que se entrega a buena parte de los nodos, por la potencia, la energía y el tiempo necesarios para ejecutar los códigos en sus hardware, especialmente diseñados, y resolver los complejos algoritmos. Entonces, el HAVEN es la reducción a la mitad de esa recompensa. Ocurre cada 210.000 bloques confirmados o agregados a la cadena. Esto es aproximadamente cada cuatro años. En el año 2009, la recompensa por cada bloque de la cadena extraído era de 50 bitcoins. Después del primer HAVEN, en el año 2012, pasó a 25, luego a 12.5 en el año 2016, y el 11 de mayo de 2020, fecha de la última reducción a la mitad, se convirtió en 6.25 bitcoins por bloque. En teoría, cuando la oferta de un activo se reduce, su valor se eleva. Entonces, según la potencia de hashing actual, hoy se agregan a la cadena unos 144 bloques por día, recompensados a razón de 6.25 BTC por bloque. Eso implica una generación aproximada de 900 nuevos BTC cada 24 horas. Y se estima con base a la existencia total de BTC de 21 millones, la potencia de hash y el HAVEN que el minado se mantenga hasta el año 2140. El HAVEN induce una especie de deflación sobre el BTC, muy al contrario de lo que ha ocurrido en el 2020 con la emisión casi descontrolada del dólar. Y la teoría oferta-demanda versus precios se cumple, pues cada reducción a la mitad básicamente ha sido sucedida por un aumento en el valor del bitcoin. El primer HAVEN, de noviembre de 2012, llevó al BTC de 12 dólares a casi 1.150 menos de un año. La segunda reducción a la mitad del Bitcoin de julio del año 2016 fue en parte responsable del rally del 2017 y aunque sucedió el llamado invierno criptográfico de 2018, su valor promedió los 3.200 dólares, casi un 400% más que el valor del 2016. El tercer HAVEN acaba de ocurrir el 11 de mayo de 2020 y ya vemos lo que está pasando. Tal vez tenga un poco de toque publicitario, pero algunas firmas de análisis de inversión, como CTFX de Citigroup, han realizado predicciones de precios de Bitcoin basadas en análisis fundamentales y modelos de escasez. Al respecto, Tom Fitzpatrick, director gerente de Citibank Estados Unidos, pronosticó que el valor del Bitcoin rondaría los 318.000 dólares en algún momento del año 2021. Scott Minard, director de inversiones de la firma de asesoría e inversión global, Guggenheim Patterns, estimó un BTC por el orden de los 400.000. Mayor aceptación institucional Otra variable se agrega a la explicación del por qué el Bitcoin sube y sigue ganando tanto valor. Es la mayor aceptación y apertura por parte de inversores institucionales, antes escépticos. Veamos más detalles. Microestrategy y Square. Efecto dominó. En una especie de efecto halo o caída de dominó a lo largo del 2020, cientos de instituciones, tanto de propiedad abierta como cerrada, han cambiado sus tesorerías de posiciones de dólares a criptomonedas. Firmas como Square, de Jack Dorsey, el CEO y cofundador de Twitter, lleva un par de años invirtiendo en BTC. Más recientemente lo han hecho también la firma de software de inteligencia de negocios, Microestrategy, y la firma de banca especializada en activos digitales, Galaxy Digital Holdings. El dominio BitcoinTresuries.org muestra el detalle en tiempo real de los mayores tenedores o holders institucionales de bitcoins. Podemos apreciar cómo el mayor poseedor de BTC es la empresa de capital de riesgo norteamericana, Digital Currency Group, DCG. Una firma que a través del fondo Grayscale Bitcoin Investment Trust atesora una increíble cartera de 572.644 BTC, un 2.73% del total de la oferta alguna vez posible. Es, indiscutiblemente, el rey de las ballenas del BTC, denominación que se le confiere a toda entidad capaz de movilizar o atesorar cerca de 1.000 o más bitcoins. El que más y más empresas estén uniéndose a este tipo de inversiones crea la imagen de que el criptoactivo representa una buena cobertura contra la inflación, y eso proporciona una sólida apreciación del precio a lo largo del tiempo. El problema es, quizá, que actualmente el valor del BTC crece a ritmos descomunales. Philip Gradwell, economista jefe de la firma especializada en análisis de criptoactivos, Shen Analysis, para la CNBC, declaró. La demanda está siendo impulsada por inversores norteamericanos en intercambios fiduciarios, con una mayor demanda de compradores institucionales, y eso marca una gran diferencia respecto al rally de hace tres años. Otros inversores de peso Confianza, palabra clave que, desde el 2020, convierte a escépticos en inversores. Stanley Freeman Druckenmiller es un inversionista norteamericano, administrador de fondos de cobertura y filántropo. Es el presidente y fundador del fondo, Duquesne Capital, cambió radicalmente de postura en cuestión de 18 meses, y ahora visualiza al BTC como una mejor apuesta que el oro. Paul Tudor Jones, otro reconocido personaje de Wall Street, administrador del fondo de cobertura Tudor Investment Corporation, se inició en la compra de BTC en mayo, y ahora la criptodivisa forma parte importante de su cartera de gestión. Y la lista creció incluyendo a Bill Miller, presidente de Miller Value Partners, Scott Miner, de Guggenheim Global Investment, y a Cain McCulloch, CEO de la firma de gestión de riesgos HeadEye. También se unió a esta lista Rick Reeder, director de finanzas del gigante en gestión de inversiones BlackRock, quien declaró a la NBC a finales de noviembre. ¿Que el BTC sea más funcional que el oro como inversión? Sí, muy probablemente lo sea. Es mucho más funcional que ir con un lingote de oro por ahí. PayPal y Amex, amigos del BTC A la par de una mayor receptividad por parte de inversionistas y firmas corporativas, se suma un mayor número de empresas que están incluyendo en sus portafolios servicios relacionados con el Bitcoin. Es el caso de gigantes como Amex y PayPal. American Express, una de las corporaciones financieras más grandes y tradicionales del mundo, invirtió el pasado 16 de diciembre del 2020 en Falcon X, una plataforma para instituciones que comercian con criptomonedas. PayPal, el coloso de los pagos online, por su parte, anunció en octubre del 2020 que indicaría funciones en compra y venta de criptodivisas en su plataforma. Luego, confirmó el 17 de diciembre del 2020 que todos sus clientes tendrían acceso al Bitcoin, canalizando estas funciones a través de su división Venmo. El lanzamiento incluye la posibilidad de compra-venta de cuatro criptodivisas, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin. ¿Un mercado en plena maduración? Mayor aceptación corporativa, grandes inversiones e inversionistas y mayores posibilidades de servicios asociados al BTC nos hacen pensar que, en efecto, estamos en presencia de un mercado cada vez más reflexivo. Aunque el BTC tiene aún ciertos retos de incertidumbre regulatoria y fuerte volatilidad en los que aún los más acérrimos escépticos se apoyan para decir que esto se trata del mismo escenario del 2017, el BTC está mostrando síntomas de madurez. Desde la primera transacción en el año 2010 con la que el programador Laszlo Hanjex compró dos pizzas de Papa John's por 10.000 bitcoins, hasta convertirse en un potencial y revolucionario cono monetario dotado de escasez demostrable y una cada vez mayor transparencia, el Bitcoin ha recorrido un largo camino. Las operaciones de la red que lo sustenta, la blockchain, están en la vista de todos en su página web, y la potencia que hoy los mineros usan para reforzar la red y confirmar las operaciones en pro de su recompensa en la generación de nuevos BTC es cada vez más exigente. Años atrás, el acceso al trading de criptomonedas era confuso. Hoy las wallets y los servicios de custodia e intercambio autorizados son cada vez más populares. Derivados y fondos cotizados o ETFs que apuntan a criptomonedas también son vías de inversión las que permiten a los menos tolerantes al riesgo atenuar la volatilidad. Finalmente, la cantidad de lugares en los que se aceptan Bitcoin y otras criptomonedas como método válido de pago está creciendo progresivamente. La manera en la que el 2021 ha recibido al Bitcoin es toda una locura, a tal punto que el precio que ahora puedes consultar en la web distará en miles de dólares de lo que hemos visto durante la producción de este video. Y tal vez la erosión del dólar, la estampida de inversiones minoristas y corporativos que buscan refugio de valor, la reducción a la mitad en su emisión y una mayor aceptación sea poco para explicar lo que hoy vemos del BTC. ¿Se cumplirá lo que las firmas especializadas han augurado de un Bitcoin cercano a 400 mil dólares en este 2021? ¿Qué opinas? Tus comentarios serán muy apreciados. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en crea y transforma.com, diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan las razones de la subida del Bitcoin a pesar de su alto riesgo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.